Oración poderosa a San Lucas para atraer el amor deseado. No importa que tan lejos esté. Te recomiendo que veas el video hasta el final. Para que San Lucas pueda escuchar tus ruegos y así complacer tus peticiones y de esa manera habrá un cambio en tu vida y puedas disfrutar la felicidad con tu pareja. Bien amadísimo San Lucas. Tú que acompañaste a Jesús, nuestro Maestro y Salvador, y con la ciencia de tu palabra, nos has dado detalles de la humanidad, bondad, compasión y divinidad de Él. Tú que has estado siempre inspirado por el eterno Espíritu del amor. Tú que demostraste el afecto más puro por la Santísima Virgen María. Y, con devoción, plasmaste en lienzo su bello rostro. Tú que por amor a los más necesitados, como médico sanaba sus cuerpos, y como hombre compasivo sus almas. Enséñame a encontrar la salud de mi alma y corazón. San Lucas, glorioso evangelista, santo patrono protector del amor. Tú que siempre estableciste el amor a los demás, que uniste a tus hermanos en el amor. Te pido que escuches mi plegaria, y que por tu divina gracia. Consigas que yo viva el amor verdadero, que me alejes de tentaciones falsas, de ilusiones mal encaminadas, y me lleves por el camino del amor bueno, y auténtico. San Lucas evangelista bien amado. Haz que por tu santa intervención, mi desesperada súplica sea concedida. Para que consiga la persona que me está destinada, para compartir mi vida con ella. Decir el nombre de la persona deseada. Mi gran amor, para que pueda estar con mi alma gemela, ese ser maravilloso que me complemente. Ese ser que sepa dar y recibir amor, cariño, amistad, lealtad, lealtad, y comprensión. Que esté a mi lado en todo momento, y en toda situación. San Lucas, médico glorioso, pide al Señor me conceda lo que por amor, con mucha fe y viva esperanza, solicito en esta oración. Hacer aquí su petición, con mucha fe. San Lucas amoroso. Escucha y remedia nuestros desesperados problemas, danos tu auxilio y protección. Enseñanos a amar al Señor, a la Santísima Virgen María y a su amado Hijo, Jesucristo. Ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, como tú lo hiciste. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración, y los rezos por cinco días consecutivos. Rezar un Padre Nuestro, el credo, y gloria. Gracias por visitar Oraciones a Santos. Si te gustó el video a San Lucas regálame un me gusta, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. No olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos videos. Recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo, y que este canal llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios. Gracias.